¡Buenas, buenas! Pues bueno, en esta ocasión te voy a traer un tutorial para cómo utilizar, cómo conectar lo que es la tableta gráfica que te mostré o te traje en algún video con un unboxing, ¿no? Básicamente te voy a mostrar cómo conectarla directamente a un teléfono, a una tableta, a una computadora, pero primero vamos a empezar con los dispositivos móviles, ¿no? Para esto, primeramente, lo que vamos a necesitar es de nuestra tableta gráfica y aparte podríamos... Este es opcional, pero si quieres lo puedes hacer, entrar a esta página en caso de esta tableta gráfica en específico, ¿no? Si tu tableta gráfica es de otra marca, de otro modelo, etc., puedes buscar directamente el modelo y ahí lo podrás descargar lo que es la aplicación. Aquí en este link, para esta tableta gráfica puedes descargar una aplicación, la cual es para configurar, supongo yo que son para los botones, asignarles una tarea en específico o para mover lo que es la sensibilidad en cuanto a la tableta gráfica, ¿no? Ya dicho todo esto, lo que vamos a hacer es ponernos nuestro guante. Y bueno, ya hecho todo esto, lo que vamos a necesitar forzosamente o casi casi que no hay de otra es un adaptador. El adaptador debe de ser de la entrada de tu teléfono, de tu tableta, de lo que vayas a conectar a un puerto USB, ya que en este caso esta tableta gráfica no se conecta más que por puro cable USB. No tiene módulo Bluetooth, no tiene nada de eso, solamente funciona por medio del puerto micro USB que tiene aquí. Entonces procedo a conectarla. Conectada lo que tendremos que hacer es agarrar, pues te digo, nuestra tableta, nuestro smartphone, lo que tengamos, y conectar lo que es el adaptador. El adaptador simplemente lo ponemos por aquí. Aquí está la entrada. Lo conectamos. Y en nuestra tableta gráfica conectamos el USB por medio de la parte de aquí. Déjenme desbloquear lo que es la tableta. Ingresamos en este caso lo que es la aplicación MediaBank, que es lo que suelo utilizar yo para dibujar, ¿no? Ya conectamos lo que es nuestra tableta gráfica al adaptador. Vemos que encendió una luz LED aquí. Y de esta manera ya podremos, pues, modificar o hacer, este, mover lo que es nuestra tableta o nuestro teléfono, ¿no? Déjenme ver, acerco un poquito esto sin que tape la cámara. Para que se llegue a percibir de mejor manera, ¿no? Vemos que yo al acercar el lápiz, en esta tableta aparece un cursor, ¿no? Este cursor, pues, como ven, aquí podemos hacerle moverlo a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Pero en este caso, en específico, supongo que también esto debe de ver con la aplicación, de que la tableta no se encuentra en la posición en la que debería de estar, ¿no? Usualmente esta tableta debería de usarse así, en forma horizontal. Pero para este caso, para nuestra tablet, funcionaría de esta manera, ¿no? Vemos que si yo acerco el lápiz, se mueve izquierda, derecha, etc. Y podemos hacer dibujo. Vamos a dar aquí un clic, vamos a darle aquí en crear. Y vemos que mi mano está acá, ¿no? La tableta no, la tablet no se está moviendo ni nada de eso. Y vamos a empezar a dibujar, ¿no? Por ejemplo, Jorge, vamos a poner. Vemos que el momento de tocar la punta del lápiz con la tableta ya empieza a hacer como un clic, mira. Vamos a hacer un corazón, vamos a hacer incluso una estrella. Y todo esto, pues te digo, se puede configurar. Supongo que los botones directamente del mouse, digo del lápiz, se pueden configurar para una opción en específico, ¿no? Vemos que aquí tenemos dos botones. Y aquí podemos dibujar, ¿no? De igual manera, en nuestra tableta todo queda... De igual manera, pues podemos modificar aquí, ponerle, no sé, mira, lo movemos un poquito para acá, así. Y le ponemos hola. Ya nada más sería cuestión de que te vayas adaptando tu mano, la tableta, ver acá, bueno, ver aquí y mover la mano acá, etc. Y el guante es muy importante ya que esto va a hacer de que nuestra mano no interfiera en el movimiento de la pluma. Como nuestra mano es conductor eléctrico, la piel es el conductor eléctrico, debemos aislarla con lo que es este guante. Pero mira, aquí está, ponemos un corazón, etc. Y de esta manera, pues tendríamos como conectar lo que es la tableta digitalizadora o la tableta digital a nuestra iPad, nuestra tableta, nuestro teléfono, etc. Pero no estaríamos absolutamente de un adaptador. Ahora sigamos con lo que es en una computadora. Y pues bueno, pasando un poquito con lo que es nuestra computadora, ya sea una computadora de escritorio o una laptop, en este caso, pues es una laptop, vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a necesitar de nuestra tableta digitalizadora. Ahora, en este caso, mi laptop sí funciona con la tableta en horizontal, así que la ponemos así. Y conectamos nuestra tableta a un puerto USB de nuestra computadora. En este caso aquí tengo uno, así que lo conectamos. Y ahora, es muy importante de que si tu computadora no detecta la tableta gráfica, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque la computadora necesitaría de algo que se llama driver, un controlador. Algo que podrá enlazar la computadora con la tableta gráfica, ¿no? En este caso, al momento de abrir la tableta digitalizadora, aquí viene la URL que es la que te mostré al inicio. Debemos de ir aquí forzosamente, bueno, para descargar lo que es el driver. Podemos ir en ugi.com diagonal dowland. O directamente, si tu tableta digitalizadora no tiene esta etiqueta, vas a buscar aquí en Google, le pones, no sé, tableta gráfica, modelo 110, driver. Y ya aquí te debe de aparecer. En este caso tenemos la ugi M708, me parece, así que ponemos ugi M708 driver. Nos dirigimos aquí en la página oficial ugi.com y vemos que aquí tenemos lo que es el link para descargar, ¿no? Esperamos a que esto cargue y aquí encontramos el link de descarga. Ya nada más sería cuestión de descargarlo. En mi caso, me descargó una carpeta como esta que tenemos aquí. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero es una carpeta con este instalador. Este es un programa, este lo debemos de instalar. Y al momento de instalarlo, nos va a pedir que reiniciamos la computadora, etc. Esto es totalmente normal, es lo que debes de hacer. Y bueno, ya después de haber reiniciado lo que es la computadora, nos aparece algo parecido a todo esto, ¿no? Que es el programa con el cual vamos a poder asignarle las funciones a los botones que tenemos aquí, que son 8. Aquí tenemos los 8 botones para configurar. Incluso podemos seleccionar el área de trabajo, ¿no? Supongamos que tenemos toda la tableta, pero nada más queremos ocupar este pedacito de aquí y lo demás, pues no, porque está muy grande la tableta, ¿no? Lo podemos seleccionar aquí, que nada más funcione en cierta parte de la pantalla, los teclas de atajo en cuanto a los botones de lo que es la pluma, etc. Los atajes del escritorio e inclusive podemos seleccionar lo que es, te digo, aquí los botones de lo que es la pluma, la sensibilidad. Si queremos que presionemos algo un poquito suave, un poquito fuerte, etc. También en esta parte, en caso de este software que tengo aquí, nos permite seleccionar configuraciones para programas en específico, ¿no? Programas, por ejemplo, en Windows, quiero que este botón le ponga pausa a la música, queremos que este botón le suba a la música. Pero, pasando a un programa, por ejemplo, de dibujo, quiero que este botón sea la goma o quiero que este botón sea el lápiz. Y vas a ir configurando los botones dependiendo de lo que tú vayas requiriendo en tu programa o lo que tú vayas, pues, diciendo, ¿no? Bueno, ya dicho, este programa tú lo puedes configurar como tú quieras, la sensibilidad, etc. Esto ya sería cuestión de cada quien y del programa que va a utilizar. Vamos a ejemplificar dentro de este programa de dibujo que es MediaBank, pero ahora en versión de computadora, ¿no? Vemos que yo al acercar lo que es la pluma, vemos que aparece el cursor. Bueno, no sé si se aparece en pantalla, pero puedo yo escribirme. Allí estoy escribiendo, pintamos Rolo y ahí está. Vamos a, a este, aquí poner, por ejemplo, Jorge. Pintamos Jorge, ponemos un corazoncito y listo, ahí está. Vemos que yo estoy utilizando la tableta gráfica, te digo, la sensibilidad de todo eso ya sería cuestión tuya. Y vamos a hacer, por ejemplo, una estrella. Bueno, sé básicamente lo que tú quieras. Las configuraciones y todo esto ya dependerá de ti, pero ya te mostré los métodos para configurar la conexión, ya sea la tableta digital a la computadora o a tu teléfono móvil, tu tablet de Android, iPad, etc. El proceso se sigue tal cual. Y nos vemos. Bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.